Hola, buenos días, bienvenidos al canal de Torito Letal e Hijo Y os queríamos traer esta jugada con saquete Una jugada pues que nos salió Cada vez estamos utilizando mejor a saco Estamos utilizando mejor sus skills Y la verdad pues, mira, mira, mira Esta se cree que se va a escapar Mira, la Akali por detrás El Zed, todos juntos Ya nos hemos cobrado la vida de Akali Atención, mira, cajita Toma, flash del mongolo este Pues nada, nosotros aquí Una cajita para protegernos Le vamos a mandar la copia ¡Eh! Que no... Esta gente sabe que estoy aquí Pues toma Y ahora Zed ¡Bum! Además de tragarse la caja Echa las cuchillas hacia detrás Nos vamos a poner aquí Con nuestra torre Vamos a baitear un poco al Zed Zed, Zed, mira a ver Se va por la caja, oye Pues nada Además de buena jugada La cagada del Zed Bueno, pues nada Esto es todo Esperemos que os haya gustado Si os ha gustado, por favor Like, comenta y suscríbete Nos vemos en el canal de Torito ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!